Música Ahora, ¿qué he hecho un trago en esto? Acá, cuando hablamos de consumo o de eficiencia, nosotros tenemos que diseñar una solución de paneles solares y siempre nos fijamos en cuánto se genera, cuánta energía se tiene un tono de sol. O sea, y para eso nosotros utilizamos un elemento de tipo de rato para poder cubrir y generar ese megavatio de potencia. Entonces, por un lado, el tema de la energía solar es muy bueno, es factible y hoy por hoy la tecnología ha baratado muchísimo mejor. O sea, implementar un megavatio de potencia hace 5 años atrás, 7 aproximadamente, costaba 4 dólares y medio el watt. O sea, cuando tenía que ver la solución concreta, vamos a dar una solución de 4 millones y medio de dólares. Hoy, la misma solución cuesta 2.5 millones. Entonces, la bajada de costos y demás, todo va a estar de la mano de la tecnología y cómo queremos ser más eficientes en el uso tanto de energía común como de energía renovable. Después está el otro tema, hay varios puntos. Uno es las legislaciones, o sea, las leyes. Hoy hay una ley que se llama regeneración distribuida que nos permite, gracias a nosotros, generar nuestra propia energía por un lado y venderla al distribuidor. En este caso, una cooperativa o en el caso mío, en Quilmes, es de sur. Hay una legislación local, provincial, nacional, que se puede hacer. Esto se está implementando actualmente en Rosario, en Salta, en... Sí, Rosario, Salta, en Mendoza y Córdoba. Todos los usuarios están generando energía, la pueden usar de esa energía ociosa que tienen, la pueden inyectar directamente a la red y eso no es que la cooperativa o la distribuidora te va a pagar, sino que va a hacer una nota de crédito sobre lo que vos estás inyectando a la red, directamente. Hoy por hoy, en el sur, digamos, está muy verde, porque hay un cócter también que me interese en quién va a poner el medidor, que es un medidor bidireccional, que es el que permite hacer la contabilidad de quién inyecta y quién paga. Esa es la realidad hoy. Es muy bueno, es muy interesante porque de repente ustedes pueden tener una solución mucho más barata, volviendo, vamos a ver, al esquema de las viviendas, si una solución, en vez de ser de 5.000 o 7.000 dólares, todo se va a bajarlo hasta 3.000 dólares y ustedes, vamos a ver, tienen una solución inyectando a la red. Entonces, eso por un lado, después tenés, pero hay otra ley, que es como les mencioné hoy, que es la ley de las renovables, que lo que permite a cada una de las empresas que tienen contratados más de kilovatios, que su energía, o sea, su matriz energética, la tengan que reemplazar en el 8%. O sea que el consumo del 8% está reemplazado, si o si, por energías renovables. Estas pueden ser solar, térmica o eólica. No importa, el tema nos vamos a reemplazarlo por reemplazar ese 8% de consumo, o el total, o más. Eso no va al misterio que van a las empresas. Hoy se está trabajando en ese sentido, hay muchísimas empresas que están reemplazando, y bueno, y después, cada uno va a decidir qué es lo que va a reemplazar y qué no. Pero después nosotros, o sea, lo que apuntamos más es a generar, digamos, un valor en cada una de las instalaciones. O sea, no solamente hay que darnos en implementar una solución para abastecer energía, sino que apuntamos básicamente a trabajar sobre los procesos de cada uno, de los tambos, o cada uno de las fábricas. Como les mencioné, el tema de la consagración de los serinantes y el secado de papas. Parece una tontería, pero es lo que al fabricante, o en este caso a la fábrica, es donde tenía el talón de alquiler en cuanto a los cocos. O sea, como estaba hablando, en relación con respecto a la energía eléctrica y a lo que es gas, está más o menos en un tercio, está gastando más de lo que necesitaba estar. Cambiadamente se calcula que un kilovatio genera un kilovatio de luz, ¿sí? Al estado, o sea, a toda la estructura energética, tiene que generar tres kilovatios para que vos tengas un kilovatio de consumo. Esa es la relación que se hace en línea general. Entonces, teniendo esto en cuenta, y la vista futuro, y que hoy por hoy sí se puede implementar este tipo de soluciones, son mucho más accesibles que hace cinco años atrás, que nosotros tratamos de hacer este tipo de charlas que sean amélicas, que más o menos tengan noción de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. También es cierto que muchas veces uno no dispone de esos dineros o de esos fondos y es una realidad importante y que uno no lo puede respetar. La otra parte es que hay otro tipo de soluciones que se puedan aplicar y dan resultados inmediatos. que ahora vamos a ver algunos. Bueno, esto es una... Bueno, de arriba es un cubete que nosotros armamos junto con mi primo que es un arado. Es un arado autónomo, o sea, ¿qué le quiero mostrar con esto? O sea, conceptualmente, que cualquier equipo, cualquier proceso o cualquier cosa se puede armar con energía renovable. ¿Sí? Esto es un arado que, bueno, que ahora vamos a... lo vamos a poner en producción muy pronto, que es para... algo muy sencillo para campos chicos, o sea, donde, digamos, la tierra no es muy dura, nada más, pero uno lo puede adaptar, alimentar, tiene unos dos paneles, otro tiene un motor de continuo, tiene una batería, ¿sí? Bueno, lo que viene a decir es una liga porque estábamos en los primeros pasos de otro tipo porque se movía mucho y si había que guiarlo. Este... y bueno, nada, me importa que vos sabes que hace el trabajo y conceptualmente le está cargando valor. Y otra de las cosas que nosotros vamos a agregar es que haga todo el surco pero vamos a ir guiado por GPS directamente. O sea, uno lo puede planificar hacia acá, acá, pum, y sale a un tomo cerro directamente. Y esto también lo que yo voy a mostrar de momento conceptualmente es que se puede aplicar a cualquier tipo de proceso, a cualquier tipo de actividad bien renovado. Lo que es también el tanque australiano es que también es un coste importante en su lado con las facturas y no se puede siempre, por lo que siempre estuve hablando con la gente del tambo, o sea, la experiencia que nosotros tenemos del tambo es que cuando implementamos mucho esto fue en Uruguay. Porque acá no tuvimos muchas interpretaciones por el tema de los melores. Y pues, generalmente, el tambero si bien tiene, digamos, esa visión de innovar, de mostrarse, de seguir adelante en el mar, hay veces como saben que el tiempo va a tratar por el tema de las condiciones que hay a nivel macroeconómico o local o lo que es pues. Pero bueno, funcionan, o sea, son equipamientos que funcionan y están probando. Ahora los tenemos. Hablamos, como saben, de energía solar térmica. Acá, estos tipos de equipamiento son para trabajar a nivel industrial. ¿Por qué? Porque genera la temperatura, o sea, entrega el agua con una temperatura en un promedio de 100 a 200 grados. Acá, esto se hizo para abastecer a un medio, no sé, pero fue el número de la empresa. Bueno, pero se van por una curtiembra. donde está mucha de la mucha agua caliente y trabajamos con la temperatura de 90 grados. Entonces, lo vamos regulando y lo vamos a hacer bastante. Después, algo que también es muy sencillo y muy fácil, muchos lo habrán visto en algún momento, es el famoso y querido termotaque solar. Es algo muy sencillo de implementar. No es tan complejo con el que porque hay que estudiar bien qué tipo de cantidad de agua necesitan, qué temperatura y demás. porque, por ejemplo, con dos equipos de aquellos yo puedo alimentar una casa, piso radiante y un artilete. Y con este, básicamente, es un equipo que es el caballito de batalla de la solar term en el abuso de río donde tiene un termo, o sea, el concepto de trabajo es, tengo unos tubos que trabajan con el concepto del guarnadero, ¿sí? y calientan el terreno de vitamina. Esto se implementa, se implementa en cuatro horas y en dos horas y media es agobalismo con una temperatura de 45 grados. ¿cuántos grados faltan para bañarte? ¿cuánto grados? 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 No, a mostrarle qué elementos quiero que se pueda hacer, si se puede hacer, si se puede hacer, podemos trabajar sobre cualquier tipo de solución, lo vamos a hacer. Pueden trabajar, pueden presentarnos un escenario, lo vemos, lo resolvemos, lo planeamos y lo implementamos. También, esto es escalable, o sea, puedo empezar con algo chico e ir creciendo en magnitud en función de lo que vayan a decir eso no hay ningún tipo de problema. O sea, si tengo un consumo de 10 kW, o sea, puedo empezar con 2 e ir creciendo a la medida que se lo puedo estudiando y trabajar. Pero sí, lo importante es que hoy las tecnologías se pueden aplicar, son mucho más malatas, son mucho más sencillas porque hoy esto hace 6 años atrás, 7 pensamos, no porque sea o en el mundo no se implementó, sino traerlo de afuera es intensar, como cosa importantísima, o sea, o sea, hoy hay una fábrica en Mendoza que lo hace pero son son nuestros termotajes sonés pero en vez de tener tubos son cuadrados directamente, o sea, son una planchueja que calienta el agua a través de una forma de radiador directamente y calienta eso. ¿Tiene ventaja? La ventaja sí, hay ventaja y ventaja en todo producto. Lo que tiene bueno que esto es la eficiencia que tiene está cercana del casi 95%. En el otro la otra solución o en la otra forma de generar está en el orden del 80% al 85% y eso en un área digamos lo que es calefacción o lo que fue calentar agua es una diferencia importante. En grado se traduce se baja a unos 10 grados por ejemplo en vez de estar inyectando 45 grados está inyectando 35 y si tienen menos capacidad solar vamos a estar hablando de 25 hasta 23 grados que no es malo tampoco pero no va a ser lo mismo. para que sufres trae humedad hoy ya no quiero verme contigo no sabes cuánto sufro cariño no sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo un día me amas luego me olvidas un día me amas luego me olvidas no sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo como dice vienes se apagó el querer luego la pasión se llenó de olvido el montanar del amor como imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no estás cuando caiga el sol al atardecer echaré de dedos el calor de tu piel llevaré mi pecho todo lo vivido y aunque con olvido hayas pagado mi amor intenté olvidar todo entre los dos pero no se tapa con las manos el sol adentro de que emitir la cantora por conocer otros pagos voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago desde entonces vivo solo por las calles de la vida callada sombra que pasa y guitarra llena de heridas guitarra llena de heridas más de amargo más cebado y un llanto dentro del pecho me anda llorando llorando cuando yo pegue la vuelta no sé ni cómo ni cuándo tierra amada de contarte lo mucho que te ha llorado segunda de tu distancia a la mía hay una cruz de madera una nostalgia de canto y un bailar de chacarera un bailar de chacarera bajo ese cielo estrellado donde como... contigo no sabes cuánto sufro cariño no sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo un día me amas luego me olvidar un día me amas luego me olvidar gangón y hermanos sociedad anónima concesionario oficial John Deere servicio permanente en toda la línea John Deere repuestos las 24 horas recambio de motores en el día atendemos toda la línea de jardín transporte propio con carretones especiales para todo tipo de equipos gangón y hermanos sociedad anónima casa central en lobos con sucursales en general Belgrano Canning y La Plata S&S Maquinarias Sociedad Anónima tractores Mase y Ferguson y Sanilo maquinarias Mainero y Gerardi cosechadoras tractores y maquinarias usadas servicio mecánico ruta 205 kilómetro 98 500 lobos S&S Maquinarias Sociedad Anónima para construir todo está en preorza venta de hormigón elaborado y premoldeados bebederos para hacienda caños de cemento zarcos y alambrados calpones y tinglados bolsones de piedra y arena cemento avellaneda calidad y cal milagro pegamento perfecto hierros a cindar cañerías y accesorios polimex preorza al servicio de su obra ruta 205 kilómetro 180 400 teléfono 450 944 empieza el invierno y no dan ganas de salir de casa por eso Bau en productos plásticos colombraro piensa en vos nuevo horario de corrido si, escuchaste bien abrimos de 8.30 a 18.30 buscamos tu comodidad te esperamos en Buenos Aires y Lombardo teléfono 432 721 que uno comodidad con un adres yourself trying to try to turn turn come down for another drink to the dice Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. No, 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 o sea, se implementa de esa forma, o sea, se implementa con un reservorio, nada más, o sea, no está conectado al gas, digamos. No está conectado al gas, no está, se utiliza con un reservorio, nada más. No, 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 o sea, lo va volcando, o sea, hay dos formas, o lo hacemos en forma directa, o utilizamos eso, ¿sí? Si utilizamos eso como reservorio, porque es como para mantener, para tener más capacidad de agua, ¿sí? No es un problema, porque eso puede estar utilizando continuamente. O sea, va a estar bajando agua continuamente. Si no estás usando, o sea, te va a quedar ahí y, o sea, vos podés prenderlo un momento, ¿sí? Si no estás usando la mecha, digamos, la mecha para que caliente, o lo vaciar. Lo vaciar sí que vas a renovar el agua. No, 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 eso no lo recircula, no, no, o sea, ahí estamos, no, no. O sea, vos querés hacer, o sea, si vos querés hacer, o sea, si vos querés hacer, o sea, en una casa normal esto no pasa. Ahora, si vos querés hacer el tema de recirculación, sí hay que poner una bomba de recirculadora, directamente, ¿sí? Pero eso se planea mucho antes de venderlo, o sea, se agarra y se dice, bueno, ¿por qué vas a usar un equipo? ¿Por qué, o sea, que hay que usar un reservorio? Sí, bueno, se plantea esta situación como plantear directamente y se coloca una bomba de recirculadora, directamente. Si miren que esto alzado en Sebali se te acaba el agua y tenemos un problema total. Precisás, el otro parmo de recirculadora. Dos horas. Claro, ¿no? Y sale el sol. Y sale el sol. Para ese tipo de la foto, para ese tipo de la bomba de casa, en el lugar. Ahí se tipo de más cara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a poner otra solución, sí, que va a estar basada en los equipos anteriores que vimos, sí, que ahí sí va a tener una bomba de recirculadora, directamente, porque vamos a tener que inyectar tanto agua caliente como presión. Bueno, pero, les quería agregar, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, más principalmente en Plaza Lacera hay una estación con un termotanque que da servicio de agua caliente gratuito a todos los que tienen que tomar mate y por el otro lado tiene una especie de banco para cargar los smartphones de toda la gente. Y tiene el panel solar, como decías vos, para calentar y mantener la recirculación del agua, es decir, un poco hablando de la cantidad de gente que se ducha, salvando la distancia nos tenemos que llenar un termo, pero también tiene que tener una cierta cantidad de recupero de agua caliente para dar el servicio del termo, que son de a un litro. Ustedes lo pueden ver en la Plaza Lacera como están funcionando muy bien y son estaciones de energía renovable con ese servicio que para mí me llamó la atención, eran dos semanas están funcionando ahí. Es algo muy sencillo, no es tan complejo, en una casa de familia. Ahora, si empezamos con el diferente tipo de escenarios, también tenemos diferente tipo de solución. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, si vos decís, mirá, una familia de equipo, más o menos, el promedio gasta entre 30 a 40 litros por persona. Eso lo puedo abastecer el termotaje tranquilamente, sí, pero gasta tranquilamente. Ahora están diciendo, mirá, yo tengo, son 10, bueno, ya ahí, ya directamente uso otra cosa. Lo traigo con un termotaje de 150 litros para este tipo de solución. Pero cuando salga el sol, en dos horas recupera el agua caliente. El agua caliente es el sol. Y yo no termino de preguntar a ellos, es capaz. Entonces, esta montante solar arriba, normalmente con 100 litros de agua caliente, que caliente es 45 grados. Sí, eso lo corregula. La temperatura real del montante en el techo, la tenés en verano a 65 grados. Bueno, la temperatura que llegue... Después, ¿o qué lo puedo evitar? Eso va a estar arriba, y el termotante normal que yo tengo conectado a eso, va a estar estático, digamos, si yo no estoy usando el agua que alimenta el termotante arriba caliente, con una temperatura, digamos, temperatura 10, 30 grados, por lo que sea. Solamente cuando yo abra la caliente, va a empezar a bajar el agua. El termotante solar caliente... Si vos empezás a renglacer, va a bajar la caliente. Entonces, yo voy a empezar a consumir agua a 30 grados hasta que el agua caliente llegue al termotante de abajo. Pero 30 grados, en la familia, en la casa de familia, no es malo. No, 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 pero está frío. O sea, por tanto, yo digo, o sea, temperatura ambiente, pero en el kilogrado, en el techo, y no va a estar ese temperatura. Está frío. ¿No me imaginan que un día como... Sí, miráte, sí. Entonces, me salió el sol, se puso el sol, el termotante arriba va a estar a 50 grados, y el termotante abajo va a estar a 20 grados, 15 grados, un poco baño. Está frío. Solamente cuando todo se consuma el agua... Sí, es así. ¿No es así? Es así. Bueno, pero con el agravante, yo digo, si yo dejo el termotato, el termotante de agregando, normal, activado, va a estar calentando constantemente... el termotante de agregando. ¿No es así? Yo no uso el termotante. Ah, se no se usa el termotante. Esa es la cantidad de térmica que vuelve con el santo. El termotante, de abajo, si yo hago un tóxeléctrico que compré, me dura... Yo lo prendo, una hora, dos horas, lo apago, y hasta la noche, y al otro día de la mañana, está tira todavía. Claro, vos consumiste el termotante. No, no consumiste nada. Bueno, bueno, no sé, pero a lo que voy es que fuera la aislación del termo. Pero no se fue, por eso digo, ¿Cómo mantenés el agua más tiempo con una buena hidratación? Bueno, pero entiendo al ejemplo que el termo de tanque solar es conectado un carecón que cuando baja el agua caliente, ayude de... si arriba no calentó... El gas... No, no, el gas... No, o sea, hay muchas alternativas, nosotros lo que hicimos en el sur, y que en el sur nos encontramos que acá, ¿por qué? Porque a la noche siempre queda y se congelan los cánceres, porque es un momento que quedan congelados, o utilizamos resistencia, o si tienen el mismo se lo vamos a usar una vez, dos veces, el gas... Hasta que caliente salga el sol y te arritan las maneras. O sea, eso significa que lo hacemos en la... Acá, yo acá lo que recomendaría, o sea, si vos planteas esa forma, directamente sacarlo de la red, o sea, no usar el termo tanque, sino usarlo en forma directa. Claro, eléctrico o a gas, le haces un bypass y usas directo el solar. O sea, y el invierno que vas a necesitar recuperar porque no te va a alcanzar, ya ahorita ya de paso es que pasas por el termo tanque y las terminas de calentar ahí. Pero yo pensaría si lo hay paso, porque si hay un termo tanque, si el agua baja caliente, no se prende, digamos, un calefón, obviamente. Y si el agua baja fría, porque las condiciones no se dieron, hay discusión. Sí, ese es el... Pero si yo tengo un termo tanque abajo... Pero es calefón, sí. Bueno, por eso digo que es mejor que es un calefón que es un termo tanque. Se va a eliminar de calentar. Si lo ponemos el termo tanque, el termo tanque se va a activar, tal vez que no baje agua caliente, el termo tanque va a seguir activo. No sé si me lo sé. Claro que vos lo tengas apagado, consumas el termo tanque hasta que venga el agua caliente, que necesitas una calidad de agua. Sí, pero mira, o sea, por experiencia te digo, o sea, es muy raro que pase. Y si pasa, es porque la casa está vacía. Claro. Es algo normal y que pueda llegar hasta ustedes a suceder y suceder. Claro. Pero en condiciones normales no vas a tener eso. Ahora, eso lo viene otra vez de España, ese concepto. Ahora, vos levantes lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. La tecnología está, está la tecnología. Ahora, aquí lo que falta es una decisión desde el punto de vista de la administración empresa, la distribuidora, ¿para qué? Para que te pongas un medidor que es bidireccional. Porque ese medidor no lo puedes encontrar. O sea, si bien está en el mercado, yo lo puedo probar y lo demás, pero yo legalmente no te puedo colocar un medidor bidireccional e enchufarte en los demás la red directamente. Entonces, lo que están haciendo estas empresas, hacen muchísimo lobby, o sea, llevándome el tiempo, recuperándole la que partieron estos años, para después ver de qué forma. Aparte, el otro tema que es algo también crucial, importante, es que todavía no se probó muy bien acá en Buenos Aires, porque no se sabe cómo va a impactar sobre la red. Esto es, usted está inyectando 1 MW, usted está inyectando 500 KW y usted está inyectando 2 MW, en total estábamos casi en 5. Ahora, la red, así como está, ¿lo puede soportar? Sí, sí. Puede como está, puede como está, trasladar o manejar las cargas de esa inyección. Ese es el otro tema. O sea, ¿por qué? Como en Buenos Aires, sería todo fantástico. En mi caso, para ir a la esquina, nosotros tenemos muchísimo que, el tendido de cableado y las formas, hace muchísimos años que no se ponen cable nuevo. Entonces, ese es el otro tema que están viendo. Porque las privadoras están haciendo esto. Están viendo el costo que van a tener, ¿sí? De reemplazar toda la red, ¿sí? Y poner equipamiento nuevo para que pueda atrasar directamente quien consume y quien no. Y quien inyecte y quien no. Bueno, para que vos inyectes tenés que ser lo suficiente. Tenemos una factura que consume 5 kW, ¿sí? Promedio anual. Si no, no lo puede agrandar más porque se ha agrandado. Se ha agrandado. Se ha agrandado. No, 5 kW. Ah, no, allá arriba son 3. Lo que tengo que explicar es el costado, a la derecha. El consumo real. El consumo real, como hacemos, son 5 kW que tienen. Esto comparado con... ¿Es lo contratado o lo consumido? No, lo consumido. Lo contratado, que es la que tienen acá, si no me acuerdo, ellos tenían 2 kW para tratarlo. Después son todos excedentes. ¿Ves? Todo táctico. De hecho, un gas y manos, limpias la batería, limpias los... O sea, es sencillo. Se limpias todas las baterías, limpias todos los warmers, y directamente, veis que vamos a ver que todos los cables estén bien limpios, no estén números, los conexionados, o sea, los invertes, los mismos, que no hayas de la araña, no hayas de la araña, o por el estilo. Igualmente... Lo pasas acá. ¿Eh? No hay un pasas aquí. No hay nada. Sí, si está muro, sí. Vaya, como luego estás. Tiene que tener... Por eso se mantiene... El ambiente, entonces, tiene que estar, tiene que tener más humedad. No tiene que tener humedad. Sí, los mismos están preparados para estar en un ambiente bastante pesado. Pero, o sea, si en el caso de las baterías, hay humedad en el cable y los borneis. Eso es lo que genera la exportación. El ambiente no. No lo genera. Sino algo que está en contacto directo con el borneis, con... Eh... Perdón. Eh... Por eso no llego, como sabes, que conecta el borneis. Es decir, si eso tiene agua, y el termo también que tiene agua salada, ¿no? Sí, va a generar su exportación. Te hago una consulta. Eh... La inversión, aproximadamente, son de 500 mil pesos. Lo amortizás en cuatro años. Sí. Te dura 20. Sí. Te quedan cuatro que vos podés guardar en una cajita en verde para que no se te desvalorice. Y te quedan 12 de rentabilidad al bolsillo para el productor. Sí. Ese es el número que creo que hay que tener en la cabeza. Porque, más allá de la inversión y de la buena tecnología, lo que estamos hablando es la optimización del recurso. Y la optimización del recurso es eso. Que te quedan 12 a la bolsa como productor, tenés más rentabilidad porque optimizás. Cuatro guardás y cuatro invertiste. Yo también. Te cierra el número. Mejor es... Sí, sí, sí. Lo digo como para que... para graficarlo prácticamente. Por eso se han grabado... ...es que uno tiene que tener la operación al mismo precio que estás pagando ahora. Si no, tiene que poner la front... Se puede arrancar en forma paralela. O sea, todo. No hay problema. O sea, vos podés ir viendo los motor que tenés y se puede trabajar. O sea, de eso se hacen mediciones. O sea, sobre la red. O sea, qué es lo que está consumiendo realmente. Cuáles son los picos. Eso es otro. O sea... Porque hay que ver cómo se consume esto. Yo consumo esto a 5500 kilovatios. O sea, kilovatios. Ahora, ¿cómo el consumo? ¿Qué consumo? Sí. O sea, qué es lo que... Lo fuerte del consumo es el nuevo... Mirá, en esto... O sea, yo tengo que entender que el consumo fuerte son los compresores. Porque tienen 4 compresores de 12,5 cada uno. Entonces, con 5 HP, más o menos traducido acá, para hacerlo más... Más lineal, son 9000 kilovatios. Que están prendiendo constantemente y está... Concediendo la energía. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Agarramos a una solución puntual para esos equipos. Médicamente. Porque el costo mayor es sobre esos equipos. Entonces, trabajamos con diferentes tipos de bañadores. Cuando empezamos a bajar el arranque. O sea, tiene un arranque suave, tranquilo, que no consuma. Más o menos... Esos equipos consumen 100.000 amperes de arranque. Y nosotros bajamos con todos los bañadores. Y otra cosa más... A 15 amperes. Con lo cual, el consumo bajó muchísimo. Sí. Nos permitió alimentarlo con energía solar. Y hoy está trabajando en esa forma. Sí. Creo que estamos... Recién. No, 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 pero... Recién. Eh... En otros países, al punto que podría estar más avanzado. Con energía solar, con batalla. Igual, ¿se usan las baterías? O sea, que no almacenan, sino que... La relación con las redes instantáneas... No, sí. Eso, en otros lugares... O sea, lo que estamos... Lo que decimos acá, no existe. Este habla de España, Francia... Que son, digamos... Dos lugares que son el punto de referencia. En esto. Alemania. ¿Sabes? O sea, Alemania es, digamos... El zumo. El zumo. El zumo. O sea, hoy en Alemania... El zumo. 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 de los vecinos y tenemos que representarnos y trabajar todo y cuando trabajamos, terminamos entregándole al fin de final y a tomar, implementar esto pero todo y las mejoras que se hacían o sea, también se nos quedó mucho mejor el ejercicio de mostrar el valor agregado que tiene el estudio y como se implemente y que formas de implementar y porque para ser más eficiente en el uso un poco de... ¡Adiós! Hoy ya no quiero verme contigo No sé si soy feliz lejos de ti No sé si soy feliz se apagó el querer luego la pasión se llenó de olvido el contanar del amor ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no estás? cuando caiga el sol al atardecer echaré de la luz echaré de menos el calor de tu piel ¡Adiós! 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 Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo por las calles de la vida callada sombra que pasa y guitarra llena de heridas guitarra llena de heridas más de amargo más cebado y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando cuando yo pegue la vuelta no sé ni cómo ni cuándo tierra amada de contarte lo mucho que te he añorado ¡Segunda! Atento De tu distancia a la mía hay una cruz de madera una nostalgia de canto y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera bajo ese cielo estrellado donde comulgan los bombos con los vientos y el sachayo Y a dormir baja la noche sobre la espuma contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz O soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidas Un día me amas luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo como dice Viene Gangón y Hermanos Sociedad Anónima Concesionario Oficial Yondir Servicio permanente en toda la línea Yondir Repuestos las 24 horas Recambio de motores en el día Atendemos toda la línea de jardín Transporte propio con carretones especiales para todo tipo de equipos Gangón y Hermanos Sociedad Anónima Casa Central en Lobos con sucursales en General Belgrano Canin y La Plata S&S Maquinarias Sociedad Anónima Tractores Mase y Ferguson y Sanilo Maquinarias Mainero y Gerardi Cosechadoras Tractores y maquinarias usadas Servicio mecánico Ruta 205 Kilómetro 98500 Lobos S&S Maquinarias Sociedad Anónima Para construir todo está en Preorza Venta de hormigón elaborado y premoldeados Bebederos para hacienda Caños de cemento Sarcos y alambrados Calpones y tinglados Bolsones de piedra y arena Cemento avellaneda Calidad y Cal Milagro Pegamento perfecto Hierros a cindar Cañerías y accesorios Polimex Preorza Al servicio de su obra Ruta 205 Kilómetro 180400 Teléfono 450 944 Empieza el invierno Empieza el invierno y no dan ganas de salir de casa Por eso Bauben Productos Plásticos Columbraro Piensa en vos Nuevo horario de corrido Si, escuchaste bien Abrimos de 8.30 a 18.30 Buscamos tu comodidad Te esperamos en Buenos Aires y Lombardo Teléfono 432 721 No S IPV Con ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para mí fue una charla positiva por el hecho de que hay muchos planteamientos que generalmente quedan, que hay cierto grado de, no digamos de ignorancia, sino que no saben qué es lo que es la energía solar y los valores sobre todo. Por ejemplo, me estaba comentando uno de los chicos que me estaba pensando que era algo astronómicamente grande en valores y, digamos, en realidad es una solución que hoy por hoy la podemos brindar a cualquiera. Se puede dar en cualquier tipo de industria, como estaba diciendo en la charla, y es muy factible y muy accesible. Siempre y cuando veamos y apuntemos, digamos, al punto de la eficiencia energética y a los procesos, básicamente, de cada una de las empresas o fábricas que se quiera sumar al tema de las renovables. Y en especial también lo importante que es la renovable para el productor agropecuario. El productor agropecuario, sí, tal cual. O sea, es algo importantísimo por el hecho, como saben, que al mismo tiempo se toma como una persona o una empresa o el tambo, es totalmente sustentable en el tiempo. Y aparte, uno puede predecir los costos de acá a 20 años, básicamente. ¿Por qué? Porque todo lo que se produce, todo lo que se gasta, es energía. Y si la podemos reemplazar por algo renovable y trabajarlo directamente y mostrar a la sociedad, los costos míos van a ser bastante bajos en ese sentido. Elio, hablamos de 20 años, hablamos de 500.000 pesos la inversión para un tambo de un consumo de energía convencional de 10.000 pesos, un recupero de 4 años y casi quedan 16 para el productor. Creo que es una ecuación atractiva para aquel que tiene un tambo con un alto consumo de energía convencional para poder indagar sobre las bondades de la renovable. Sí, es muy interesante. Aparte, no solamente nos podemos quedar en eso, también hay que, se puede dimensionar mucho mejor el sistema. O sea, nada más que, como decía al final, hay que trabajar mucho, hay que trabajar sobre el tema, sobre todo en el tema de mediciones. ¿Por qué? Porque el tambo trabaja 24 horas, sí, trabaja con diferentes tipos de motores y todo lo demás. Entonces, se puede hacer eficiencia energética desde adentro, o sea, saber qué tipo de motor, o sea, está trabajando bien o está trabajando mal, no sé si se puede trabajar con variadores, o, y en función de todo lo que pueda mejorar dentro, vamos a ver, de lo mío, o sea, hacia adentro de mi casa, o sea, con motores y demás, también se va a ver reflejado en la inversión inicial. O sea, va a ser bastante menor que lo que estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando de la inversión, básicamente, de reemplazar algo por otra cosa. Ahora, si ese algo lo reemplazamos, o sea, y vamos trabajando y viendo la eficiencia y trabajando con motores y demás, el costo, digamos, final de la inversión va a ser bastante bajo, digamos. Y me animo a decir, como estuvimos trabajando, entre un 10% más o menos, estábamos hablando. Elio, Smart Green tiene asiento en Quilme, pero da servicio en todo el país. Para el productor de la cuenca del Salado que está viendo esta nota, que está compartiendo junto a nosotros esta charla amena, interesante y atractiva para tener mejor eficiencia en la rentabilidad del productor agropecuario, ¿ustedes están a disposición de dar servicio en todo el país? Sí, o sea, de hecho, estamos trabajando en diferentes proyectos, tanto en Mendoza o en la provincia de Buenos Aires, en lo que es Azul, en la costa, y estamos trabajando y no hay ningún problema de movernos y estar al pie del cañón junto con el productor. O sea, eso no hay ningún tipo de problema. O sea, la idea es saber y entender, básicamente, cómo se mueve ese tambo, porque cada tambo es totalmente diferente. Eso lo aprendimos mucho cuando estuvimos en una charla en Uruguay, trabajando con gente allá también, y la necesidad es totalmente diferente y hay muchos escenarios muy diferentes, con lo cual siempre tratamos de ser más personalizados y estar trabajando de lado y viendo los resultados en conjunto, y si hay cosas malas se corrigen y si no, se va trabajando en lo que está bien. Elio, ¿cómo tiene que hacer el productor que está compartiendo la nota junto a nosotros para comunicarse con Smart Green? Sí, tenemos dos vías. Le dejo mi celular, que es el 1541-610359, o mi mail, que es consultoria.smartgreen.com.ar. ¿Lo podemos repetir, Elio? Sí, mi celular es 1541-61011, perdón, 011-1541-610359, o mi mail es consultoria.smartgreen.com.ar. Elio Bastida, gracias por sus palabras, gracias por permitirnos llevar al productor de la cuenca del Salado esta nueva tecnología que es energía renovable, que es con cero mantenimiento y con un alto rendimiento en el bolsillo del productor el día que la pueda probar y la pueda aplicar, y que por supuesto esto mejora la optimización del recurso. Así que gracias y nos estamos viendo en otra charla. Bueno, yo lo agradezco a todos ustedes y a la sociedad por dejarme tener este espacio, y bueno, a ustedes por estar presentes acá en esta charla. Así compartíamos la palabra de Elio Bastida, responsable de Smart Green, desde la Sociedad Rural de Navarro en la Cuenca Lechera, por excelencia, de la provincia de Buenos Aires, para Campo Hoy, el programa agropecuario de la Cuenca del Salado. Nos encontramos con Ignacio Bastanchure, vicepresidente de la Sociedad Rural de Navarro, que es un gusto estar con ustedes, una vez más, acompañándolo, como siempre, desde Campo Hoy, el programa agropecuario de la Cuenca del Salado. Y qué importante esta charla para el productor agropecuario, hablando, capacitándose y conociendo más sobre la energía renovable, ¿no? Sí, así es. Hola, qué tal. Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos nuevamente y agradecidos por la visita de ustedes. Sí, claro que sí, es sumamente importante. También ha llegado al agro esta renovación y este interés por energías renovables y tan cerca está el agro de poder generar muchas veces esas energías renovables por un montón de motivos. Tenemos en los tambos, podemos generar biogás con los efluentes, podemos generar combustibles con biomasa y en este caso, que es mucho más simple, es tomar la energía solar y la solar, como decía en esta disertación este ingeniero, que muchas veces la industria a veces está limitada en el espacio por la cantidad de kilovatts, el espacio que necesita para las pantallas solares y a veces es lo que a nosotros nos sobra, así que creo que estamos en alguna posición más favorable que el resto. Ignacio, es importante este ciclo de charlas que ya lo venimos acompañando a la Sociedad Rural de Navarro desde el año pasado, ya retomamos este 2017, qué importante nutrir al productor agropecuario de las nuevas tecnologías y de la posibilidad en un ámbito como es este salón aquí en la Sociedad Rural de Navarro de poder ir conociendo un poco más para tener una mejor optimización de los recursos del campo. Sí, sí, bueno, hace unos años nos hemos encomendado en esto, yo creo que además del gremialismo que nos toca muchas veces representar, creemos que hay que educar al soberano y tenemos que tratar de alcanzar todas estas tecnologías en base a esta serie de charlas que estamos siempre abiertos a realizar, próximamente tenemos una sobre buenas prácticas agrícolas el próximo 7 de mayo que lo hace la gente de APRESID y el Ministerio de Agroindustria de la Nación. O sea, creo que es el ámbito mejor y lo que mejor podemos lograr es esto, es educar y tratar de alcanzar a los técnicos que se arrimen, a los productores y creo que además del gremialismo esto es una muy buena función y actividad que tenemos que cumplir las asociaciones intermedias. Vicepresidente de la Sociedad Rural de Navarro, gracias por sus palabras, gracias por permitirnos compartir esta noche técnica y amena aquí en la Sociedad Rural de Navarro para toda la audiencia acá en PODE. Bueno, gracias a ustedes nuevamente, repito, la buena voluntad y la predisposición de ustedes para acompañarnos en estos eventos, así que muchas gracias y hasta la próxima. Nos encontramos con el gerente de la Sociedad Rural de Navarro, Ignacio Quirnocosta. Bueno, Ignacio, una jornada más de capacitación, una buena convocatoria en el auditorio y un tema interesante como son las energías renovables. Sí, bueno, buenas noches. La verdad que sí, estuvo interesante la jornada. Nos abrimos un poco la mente con este tema de las energías renovables y que se viene y que la verdad que no está tan lejos de lo que uno pensaba, ¿no es cierto? Parecía como algo más lejano, más costoso y gracias a Helio Bastía que se acercó, nos dio un pantallazo general y entró un poco en tecnicismo de lo que es la energía renovable. Nos dejó con un gustito de que la podemos tener más a mano, ¿no? Y las cosas que hay en el mercado. Además, creo que lo importante que dejó fue la puerta abierta para poner una continuidad, no sólo con este auditorio que arrancó en esta primera charla, sino que seguramente el rebote que va a tener después entre los productores para sumarse y poder interiorizarse aún más de esta nueva tecnología como es la energía solar, que es más económica, es renovable y que le va a mejorar seguramente la rentabilidad a los productores. Totalmente, así como vos lo decís. Sí, sí, sí. No, no, no. No, lo que te quería decir era que eso es importante para el productor. No, no, totalmente. A ver, un poco ahorrar, ahorrarse un poco lo que consume en vez de pagárselo a otro, poder producirlo a uno, es espléndido. Bueno, Ignacio, vamos a tener algunas actividades más que seguramente ya vamos a estar acompañándolo, como es actividades de remate y actividades tanto de Jaureguilorda como de Carlos Ayala. Contanos un poco la fecha y la actividad. Bueno, aprovecho para invitarlos del 21 de abril, un remate de Invernada y... Perdón. Cría Invernada. Cría Invernada de Jaureguilorda, con 900 cabezas aproximadamente. El 29 de abril, en el marco de los 250 años de Navarro, Carlos Ayala hace un remate especial y prueba de riendas y un conjunto folclórico, una jornada para venir en familia y pasar el día acá. Y el 7 de mayo estamos organizando una jornada con el Ministerio de Asuntos Agrarios y Aprecid sobre buenas prácticas agrícolas. Así que bueno, también los invito a que vengan, nada tiene costo de entrada, ningún evento tiene valor de entrada, así que pueden venir a disfrutar. Ignacio, una vez más gracias por tus palabras, gracias por permitirnos a toda la audiencia de Campo Hoy, del programa Europeo de Correo de la Cuenca del Salado, estar informado de lo que está haciendo la Sociedad Rural de Navarro y a seguir con esta línea de charlas que tan importantes son para el productor y para todo lo que es el desarrollo de la producción argentina. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos en el próximo evento. Gracias. 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 Gracias.